Y así empezamos este enfrentamiento, va a ser Diegón contra Chosen, estamos en Final Destination con la skin de Bread of the Wild, bien, entrando con los Fairs, muy buenos como por parte de Chosen, excelente, Beat of Shield, Uy, que bueno que alcanzó a evadir ese grab porque iba a ser un porcentaje muy alto, gracias. Bien, buen Downer, buen Backer, excelente, Oper buscando la conversión, no la alcanza a conseguir, pero ese Fer con Smash si lo consigue, cambiamos Speed, un poquito de Spacing, buen Fer, buen Ner, perdón, Power Throw, Buster, 22, 39, 47, 63, ese Clanking que pasaba, un paso ahí, buen Side B, Power Throw, excelente cambio para John Bonato, cayendo con el Upper Falling Offer, tratando de buscar una conversión, no lo consigue, Chosen un poquito de espacio, Demasiado, demasiado, knockback, up tilt, con el Rage no es suficiente, oh, buena recuperación por parte de Diegón, esto ya en stock posiblemente, pero no lo pudo conseguir, oh no, Diegón, Missingfutea un pequeño Air Dodge y le cuesta el stock, buen Backer, out of Shield, buen up tilt, Ner, Reverse Ner, excelente por parte de Chosen, Chosen va por el Edge, lo consigue, Diegón se precipita un momento ahí con ese up smash, Smash, uy, tilt, no es suficiente para matar por el Shield, bueno, en este momento no creo que algo mande, Buster, excelente Spot Dogs para castigar con ese up ese, Whip Grab, oh, yo creo que Funjao, Chosen tratando de conseguir espacio con esa espada tan grande, bueno, up tilt, Backer, Chosen con su Backer, Diegón tratando de buscar espacio, moviéndose alrededor de los kickboxes del enemigo por la parte superior, por el costado, por atrás, hacia donde sea, le sea posible poder conseguir un espacio, Falling Upper no alcanzó a conectar, buen escudo por parte de Diegón, ese Downer, un poquito tardío, si hubiera hecho una muy buena conversión de conectar, Buen 10, Backer, Diegón, avanzando hasta el infinito y más allá con tal de quitarle el stock a Chosen, Backer, Power Throw, smash, esto, esto, se podría cerrar, ya, salimos de la zona de peligro, One forward tilt, ah, Diegón, estuvo cerca de poder cerrar ese stock con ese Backer, Backer, muy bien hecho por parte de Chosen, Up tilt, no es suficiente para matar el, Die de Chosen fue el correcto en ese momento, buen nerf, Backer, lo persigue y el reverso, B, total y absolutamente suicida, llega para poder tomar la última stock de Diegón, Vamos a ver cuál será el stage que Diegón tomará en este momento. Vamos a la canción de Dineros. Dineros, señores, dineros, con Ganondorf. Vamos a ver cuántos dineros le puede sacar Ganondorf a Shulk. Tres, dos, ah, no, vimos un cambio a Joker. Bueno, Up tilt, Up tilt, Up tilt, conversiones, excelente grab, aprovechando la situación, muy buen combo breaker con ese nerf, ese jab. Esos combos, yo te los quito con no es nerf y un jab, señor. Pero, aún así, Chosen sigue metiendo presión, muy buen Up tilt, Up tilt, de nuevo, ese Up tilt es interceptado con el nerf, y eso estuvo cerca de conectar. El Up tilt no lo alcanza a conseguir, muy buena presión. Ese Power tilt, bien, Diegón metiendo presión, no alcanzó a conectar el segundo kit del nerf. La intención de Chosen fue bastante buena, estuvo muy bien timeado el downer, tristemente no alcanzó a tu premiar. Y, al final, Diegón se lo alcanzó a su postrack con ese Up tilt. Down throw, down B, 54 de daño contra 137, eso es un back throw, no va a ser suficiente para matar. Pero sí, qué buen clanking, excelente recuperación. Tristemente para Chosen, no alcanzó a conectar el spike, con down B, 69 de porcentaje, este porcentaje, este es peligroso contra Ganondorf. Side B, down smash, quedó un poco lejos con ese take away, y se salva, muy buena comprensión ya ahí, después de esa situación de peligro, aprovechando el nerf de down smash, conectando el suyo. Bien. Buenos combos, muy bien. El di away de Diegón lo salva sin problemas, buen parry. Zener, back it out of shield. Side B, buscando la misma conversión, Diegón en este momento no la alcanza a conseguir, pensó que tal vez un contrincante haría otro movimiento. Bien, tranquilo ese roll. Side B. La presión ahí con el nerf, uy, eso será suficiente para matar, sí señores. Ese down B, primero hace clanking con el side B de Joker, y después le cansa a golpear, el hitbox no se detiene. Y eso es un back throw, situación de edge guarding. Oh, el abrazo de oso, nerf. El side B, se hace ver, down B no alcanzó. Fue interrumpido por ese... ¡Ya! ¡Loop smash! ¡Dios mío, destrucción! ¡Oh! ¡Oh! ¿Será que Chosen regrese a su Shulk? Bien, señores, sí, efectivamente, hubo cambio a Shulk, así es que vamos a actualizar esto. Pokémon Stadium, es el station en el que vamos a jugar ahorita. Dios mío, Chosen sin salto. Bueno, inteligentemente cambiando ahí al... ¡Ay, estuvo cerca! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rayos! Bien, ya Chosen tratando de... Bien, colocando hitboxes activos lo más que puede, 30 de daño. Yo 46, open 66. Inteligentemente ya Chosen por parte de... Por... ¡Ay, ay, ay! Eso dio miedo. Ok, ok, tranquilo, tranquilo. Todos estamos bien. 102 de porcentaje. Ya 108. Ya de nuevo, 114. Bien, Chosen spiceando un poquito. Upthrow. Upper. No le alcanza a conseguir. Buena opción de evasión por parte de Diagon. ¿Eso es un Gim? No. Chosen pudo... Perdió la oportunidad en ese momento. López Mash se hace ver. Bueno, el NER conectando con la última parte. ¿Esto es un Diagon gimpeado? Sí, sí lo es. ¡Oh, Dios mío! Shield. Llega el Shield para poder conseguir un poco de daño antes de salir disparado con cualquier golpe. Que le pueda conectar Ganondorf. Buen Buster. 24. 45 de daño. ¡Ay, Dios mío! Side B. 133. El Dash Attack. Tratando de ver a Chosen. Pero Chosen se anticipó adecuadamente. ¿Esto será? ¿Un Gim? No. Diagon eligió la opción de recuperación adecuada. Hasta a mí me dio miedo ese Shield Ray. NER. Excelente. Tama Hut. Upper. No alcanza a conectar. Shield. 87 de porcentaje. Contra que 133. Smash. Cualquier golpe podría tomar el Stock. Lo hace. Bien. Chosen. De empezar pendiendo. Toma ahora la posición de delantera. Eso es un Gim. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya! ¡Buen Buster! ¡Oh! Eso estuvo muy intenso. Y así, Diagon. Termina. Y... Este hombre... Ya. Bueno. Chosen termina pasándome.